Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 3 de Elden Ring. Continuamos con Juna la Samurai por las tierras intermedias. Fijaros el terra árbol de fondo, qué preciosidad. Estamos en un lugar donde ya estuvimos hace un par de capítulos, el primer capítulo, al lado de estas ruinas, en la entrada al castillo, al castillo de velo tormentoso. ¿Y por qué estamos aquí otra vez? Pues porque aquí hay un monumento que sería interesante leer. Ya veis que hay un montón de espadas por aquí pequeñitas y concretamente hay una central que nos dice lo siguiente. La humillación de Godric el Dorado. Esto es rollo lore, ¿vale? Tras haber saboreado la derrota bajo la espada de Miquela, Miquela era hermana de Godric el Dorado, de Godric, y todos ellos eran descendientes del linaje, vamos a llamarlo de, no sé, linaje real, ¿vale? Ahora se arrodilla y suplica clemencia. Bueno, Godric fue expulsado, por así decirlo. Quiso hacerse con todo el poder de sus hermanos, con todas las grandes runas. Y fue expulsado no solo una vez, sino dos veces. Total, que Godric el Dorado terminó siendo Godric el Injertado, ¿vale? Haciendo injertos de guerreros caídos para lograr hacerse más fuerte. Y es el jefe del castillo. Ve lo tormentoso, es uno de los semidioses descendientes de los que guardan esas grandes runas, ¿vale? Esos fragmentos de grandes runas. Y, bueno, pues tendremos que enfrentarnos a él. Simplemente comentar. Pequeña pincelada de lore, nada más. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Contenido, pues, lo que os comenté al final del capítulo pasado. Que nos vamos a ir a esta cuevita de por aquí y lo vamos viendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues antes de hacer eso, antes de hacer eso, vamos a hacernos un pequeño teleport a un lugar bastante habitual, a la iglesia de L. Porque tenemos ahí 10.000 runas, si podéis ver abajo a la derecha. Esto es que he estado farmeando. Es, aproximadamente, os lo voy a decir, una hora de farmeo. Farmeo de runas, farmeo de experiencia. Es decir, ir por ahí matando ovejas, matando pájaros. Ovejas y pájaros para poder hacerme flechas, por si en algún momento necesitamos. Y matar NPCs para subir runas. Más que nada, ¿vale? Entonces, más o menos, del capítulo pasado a este, una hora de farmeo. 10.000 runas. Al principio se saca muy poco, pero bueno, tenemos runas. Quería mirar en este vendedor, en este por aquí. A ver si tenemos algo para comprar. Me gustaría cambiar el escudo. Vale. Me gustaría cambiar el escudo. Este escudo no es que sea ninguna locura. Este escudo es bastante cutre. Vale, vamos a aguantar un poco. El escudo, me gustaría un escudo como más rollo, no sé. Este es parecido al que tenemos. Es que el que tenemos es de madera. Y no sé, está mirando un catalejo en un momento dado. Nos podría venir bien. Venga, va. Me compro el catalejo. Esto sí que es interesante. Manual de misionero. Amplía el catálogo para crear objetos. Vamos a comprar esto. Flechas de momento, no. Armadura, vamos. Bien. Vía de médica milagrosa. Nota que ofrece breve información. Vamos a comprarnos estas dos notas, ¿vale? Que nos ofrecen información. Lo primero. Vale. Suficiente. Perfecto. Luego lo primero, entonces. Vamos a ver por aquí, en inventario. Las notas estas serían estas, ¿no? Vía de médica milagrosa. Estas son notas de información, si no me equivoco, ¿vale? Examinala. Nota que vendía un comerciante nomada y que ofrece información breve. Aún hay un vial de médica milagrosa en la tercera iglesia de Marica, al norte del bosque neblinoso. Vale. Los viales de médica milagrosa, lo veremos más adelante en el juego, son súper importantes. Te permiten algo así como personalizarte una poción en la que metes diferentes bufos, ¿vale? Algo así, personalizártela. Es bastante potente, ¿vale? Cruza el puente de la calzada y sigue el rastro de los animales hacia el norte. Pues con esta nota nos ubica dónde está la tercera iglesia de Marica, donde hay un vial de médica milagrosa. Muy importante. Y esta que nos dice nota también. Alguien acecha entre las ruinas de una posta en los caminos que recorren Necrolimbo. Pues esta no tengo ni idea de lo que nos dice. Y luego, en crear objetos... No, espérate. En inventario también hemos cogido el manual del guerrero nómada, pero no me acuerdo cuál es el que hemos pillado. El que hemos comprado ahora, guerrero nómada... ¿Hemos pillado el 2? ¿Puede ser? ¿Piedra luminosa? Creo que hemos pillado ese. Ah, no, no. Este. Manual de misionero. Ah, este, este. Frasco de agua bendita. Y frasco de agua bendita acordonada. Vale, pues no sé si me sale mucho a cuenta. ¿Vale? No sé si me ha salido mucho a cuenta gastar mil en esto. De momento no sé para qué sirve el agua bendita, ni el agua bendita acordonado. Bueno, no sé si tenemos algo más que hacer por aquí. El escudo al final no me lo compro. Pero, por lo tanto, nos vamos a ir de ruta... Lo primero, vamos a subir niveles, ¿vale? Nos quedan 8.000, 8.700 runas, que va a dar para poquitos niveles. Cada vez, al principio se sube muy fácil, pero cada vez es más difícil, ¿vale, gente? Entonces, vamos a llevar de forma un poco equilibrada vigor, aguante y destreza. Ahí lo tenemos en 16. Pues vamos a dar un poquito más a vigor, un poquito más a aguante. Ya no, ¿vale? Pues ya está. Vale, pues esos niveles son los que hemos podido pillar, suficiente. Y ya os digo que cada vez cuesta más subir. Vamos a pillar la torre entera. Y nos vamos escopeteados a la ruta de hoy, que va a empezar... ¡Epa! ¿Qué había? Vale, nada, es una... Es una inscripción de otro jugador. Pues va a empezar por la... Los que conozcáis el juego, va a empezar por la mina del Necrolimbo. La rutita de hoy, ¿vale? Mina del Necrolimbo. Aquí, cuidadito al tirarnos. Pero, 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 vamos a ubicarnos. Todo esto es el pantano de Eagle o algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia. Es el pantano de un gran dragón. Entonces, no nos interesa entrar mucho de momento en este pantano, porque ese dragón es un boss muy tocho. Que de momento, no. Hay que hacerse fuerte y en esta mina nos vamos a hacer bastante fuertes, ya lo veréis. Vale, entonces, vamos a irse todo al norte y luego todo para la derecha y todo por aquí para arriba. Vale, eso es lo que vamos a intentar. Esta... Hostia, aquí hay un cangrejo. Aquí hay un cangrejaco. Un cangrejote escondido en el agujero, tú. Es que ahí lo voy a tener mal para hacerle combate aquí con el caballo, ¿eh? A ver. Bueno, igual. Sí, sí, sí. Corre, corre. Bueno, igual no tan mal. Igual no tan mal. Está, está... El mismo se ha encasquillado. Se ha encasquetado ahí. El mismo se ha hecho aquí el bodyblock. No se mueve mucho. ¿Vale? Pues lo hacemos barrida tras barrida. Mientras no nos pille con el chorro ese. Pues venga, cangrejo. ¡Hostias! Vale, a ver este... Otro. No, me ha tizado, me ha tizado, me ha tizado. Vale, vale, corre, corre, corre. A ver, a ver, a ver. Vale, vale, me baja. Hostionazo. Cuidado, cuidado. Ya, a ver si primero muerder el capítulo. Cuidado, me has tuneado, ¿eh? Me habías tuneado. Pues ahora ya... Me da combate. ¡Hostia! ¡Hostia, tú, el puto cangrejo, tú! Esto es lo que ocurre en este juego, ¿vale, gente? Esto es lo que pasa. ¿Te confías? Nada, 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 nada. Tira, 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 tira. Tira de torrentera, tira de torrentera. Tira de montura y... Terminamos de cargarnos así. Vale. Vale, vale. Estos no es que sean fuertes especialmente. Hostia, has dado bastante experiencia, ¿eh? Con la tontería, el cangrejo. Ha merecido la pena. No es que sean especialmente fuertes los bichos estos. Pero al principio del juego es que estamos muy verdes. Por aquí accedemos al objetivo número uno de hoy. Y conforme se nos dé esto, continuaremos. Mina de Necrolimbo. Saltito por aquí. Vale. Saltito por aquí. Accedemos. Me voy a poner la antorcha. Accedemos a esto. Y empezamos pillando runas doradas. Todas las runas doradas que yo he podido ir farmeando porque te van saliendo al final. No las he utilizado. Las runas las utilizaremos estratégicamente. Cuando nos haga falta subir algún nivel concretamente. Para no perder muchas runas o algo así. Pero las voy acumulando, ¿vale? El resumen es un poco ese, sí. Vale. Entonces, este ascensor nos bajaba a la planta menos uno. Pero entre la cero y la menos uno había ese agujerito que no hemos hecho en la planta 0,5. Por así decirlo en la intermedia. Aquí tenemos una gracia que la vamos a descubrir. Gracia interior en la planta menos uno de la mina Necrolimbo. Y creo que me va a dar para subir otro nivel. Ahora mismo 3.000 de experiencia. Podemos subirnos. Efectivamente. Me da para subir. Pues vamos a subir otro de... Vamos a ir subiéndole, dándole preferencia igual a la destreza, ¿no? Antes que el otro. Bueno, toda la vez, ¿vale? 17, 16, 17. Vamos a ir bien. Aquí tenemos una estatua de estas. Terminamos. La tarifa de invocación. Y... Comenzamos. Comenzamos la mina de Necrolimbo, ¿vale? En sigilo. Estos enemigos no hace falta que los hagas. Pero lo que tienen, ¿veis? Eso dorado. Es algo muy importante. Entonces hay que hacerlo. Vale. Primer enemigo. Muy bien. Y nos pillamos piedra de forja. Recordemos, piedras de forja son para subir de nivel las armas. Por lo tanto, vital. Y en este pelo habrá que hacer toda la mazmorra, ¿vale? Entonces, vamos a ir poco a poco. Ahora nos vamos a intentar hacer aquel. Y... Pues a ver si podemos hacer todo sin que... Sin liarlo. Estas cosas... Si las haces despacito y con buena letra... Normalmente... Normalmente vas bien. Bien. Vale. A ver si le consigo bajar sin que me vean los otros. Vale. De momento me ha metido un par de yoyas, pero muy suaves, ¿eh? Estos, como te peguen bien con el pico... Vale, vale, vale. Este está perfecto. Ahora este... Voy a probar el ataque este potente. Con el ataque potente le metemos bien. Vale. Con el ataque este, digamos, de... De la habilidad del arma es ese... Este. Cuando te echas la katana como hacia atrás... Puedes hacer los dos ataques. El fuerte y el suave, pero como especiales de la katana. Los cuales te consumen magia. Otra piedra de forja. Muy bien. De esta parte de arriba, entonces, ya no hay nada. Y... Ahora nos toca hacer la parte de aquí de abajo. Que también tenemos... Justo me ha dado este. Vale. Deciros que yo cuando estoy grabando con los focos y tal... Ya lo comenté. Veis que no veo ni hostias, ¿vale? A ver. Este. A ver por aquí. Les hacemos muy poquito daño, gente, ¿vale? Les hacemos muy poquito daño, ¿eh? Ahí el crítico. Entonces, esta mina... Aunque pueda ser otra piedra de forja. Aunque pueda ser... Algo difícil. Al principio. Hay que hacerla. Porque necesitamos piedras de forja. Hay que subir de nivel, ¿vale? Vamos a decir así en sigilo. Y le metemos. Yo no sé por qué cuando corro... Hago menos. Le hago menos daño. Igual sería mejor... ¡Hostias! 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 Estas ratas no me gustan un puto pelo. Estas ratas te salen de un agujero de por allí. ¿Vale? Bien. Si nos quitamos las ratas rápido... Ha ido muy bien la cosa. ¿Vale? Muy, muy bien. Está runa dorada por ahí. Perfecto. Eso es experiencia. ¿Hay alguna ratilla más por aquí? No. Vale. Y por aquí, bueno, pues tendremos mensajitos de la peña. Que algunos están bien. Camino oculto más adelante. Esto es una troleada. Objetivo valioso más adelante. Una troleada de la peña. La peña se pega a unos troleadas impresionantes. Y probablemente este diga mentiroso o algo así. Mentiroso más adelante. Porque siempre es mentiroso. Está claro. Está claro. Bueno, no había nada más. Tiramos para adelante. Entonces, nos hemos hecho toda esta zona. Tanto arriba como abajo. Piando todas las piedras de forja. Ya os digo. Aquí sobre todo venimos a farmear piedras de forja. Pero que no es sencillo, ¿vale? Y llegamos a otro ascensor. Literalmente no recuerdo si aquí me puedo volver a tirar otra vez. ¿Aquí hay algo? O me estoy... O me mato. Me he tirado. Para adelante. Vale. Me he tirado. Pero no sé si realmente sea algo. Me he tirado a media altura. Hacia adelante. Y no he visto nada. Vale. Creo que aquí estamos ya en la planta menos dos. Pero creo que no sería lo último de la mina. Bueno, creo no. No es lo último. Me refiero al piso más bajo. No lo tengo claro. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Aquí perrillos de estos. Aquí perrillos de estos. Me he cargado de unos, tío. What the fuck. Ojo, que viene el otro. Y a ese también. Pero con el ataque especial. Uf, 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 uf. Vale, vale, vale. No, 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 no. Vale, vale. Sal, 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 sal. Salimos, 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 salimos. Que estos pegan fuerte. Cuidado. Cuidadito. Salto y le metemos. No. Vaya, vaya, en salto. Son muy rápidos, tío. Porque tú les haces. Te piensas que te va a dar tiempo a meterles otro. Y no. Es darles. Digamos, el ataque fuerte. Esquira de piedra de reforzante para que grande. Vale, esto, si no me equivoco, hago así como una piedra mágica que tú lanzas y hace, rompe la gema y consume PC, o sea, magia, para generar muchos rayos mágicos. Es como que lanzas una especie de rayo. De momento, creo que no es necesario utilizar, ¿vale? Y, vale, voy a curarme un poco. A ver en este si no tenemos problemas para darle a este. Ahí. Vale. Corro para atrás. No me voy a jugar otra vez porque al final te van dando toquecitos y te quedas sin sanaciones, ¿vale? Ahora hay que ir puliendo la técnica poco a poco. Gente, soy consciente, no pretendo hacerlo perfecto ni muchísimo menos, ¿vale? Que para eso está el juego, para ir mejorando, ¿vale? Piedra de forja, piedra de forja. Genial. Ahí habéis visto que había una bastante escondida, una piedra de forja bastante escondida, ¿vale? Y entonces nos vamos de este piso, menos dos. Pero hay un piso menos 1,5. Que es el que vamos a intentar acceder ahora, ¿vale? Si no me equivoco. A ver si no me mato, ¿eh? Este. Vale, no me he matado. Y creo, efectivamente, creo que para algún lado, no sé deciros dónde. Ah, es que luego hay más pisos para abajo. Estatua de marica. Si morimos, vamos a respawnear aquí, gente, ¿vale? Es que luego hay más pisos. Y yo estoy ya solo con una sanación. Vale. Tenemos dos enemigos. Aquí la cosa se empieza a complicar. Luego hay otro piso para abajo. Vale. Es buen momento para intentar matar a este. Vamos a intentar matar a este. Sin que el de la derecha y el de la izquierda nos vean. Vale. Me ha dado tiempo. Me ha dado tiempo. Píllate la piedra de forja. Y nos vamos. No me han visto. Perfecto. Pues me voy a por este. Me voy a por este, gente. A por el de la derecha. Este. Ojo. Vale. Le hemos metido ahí. Por detrás, Tristras. Ha estado muy bien. Y esto es lo mismo. Es que ir a la piedra de la refugente como la de antes. Pero entiendo que más pequeña. No sé, sinceramente, la diferencia que puede tener. Vale. Ahora hay que ir para la izquierda. Pero claro. Ahí vemos que tenemos a uno. Y ahí el otro que nos viene. Vale. Y este sí que está mirando. A diferencia de... De los que están picando. Pues este sí que mira para aquí. Entonces este sí que nos va a ver. Si ahora me meto y voy. Me van a atacar los dos a la vez. Me pegan una crujida. Gorda. Estoy solo con una cura. Bien. Y claro. ¿Qué ocurre? Que si me voy a resetear las curas. Arriba al... A la gracia. Me respawnea todo. Vale. Entonces. A ver si no me van dando más toquecitos. ¿Qué dices, tío? ¿Te quedas ahí? Ah, que te quedas ahí. Hostias. Vale. No vienes hasta aquí. Bueno. Pues entonces. Lo que voy a intentar hacer es. Esperar a que este pase. Intentar hacerme el de la izquierda primero. Se me van a juntar los dos. Voy a intentar esperar a que el de la derecha. A ver. Estos meten mucho. Pero son lentos. Voy a intentar esperar a que el de la derecha vaya para allí. A este. Intentar cargármelo lo más rápido que pueda. Y encima de estos ojo. ¿Vale? Y encima de estos ojito. 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 Mira. Atentos. Atentos. Y encima de estos te meten fuego. Y ahora claro. Me va a venir el otro. Me interesa cargarme al de atrás. A este. Vale. 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 Corre. 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 Vale. Me lo he cargado. No me lo he cargado. ¿Qué dices, tío? No me lo he cargado. Ahora. Vale. Corre. 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 Y este mete fuego también. Vale. Pero bueno. Ahora es uno contra uno. Uno contra uno. No, tío. No. No, 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 no. Última cura. Última cura. Dios. Bueno, la cosa es ir abriendo la mazmorra porque... O sea, ir haciéndolo todo porque la prioridad aquí... Ya no me quedan curas, ¿eh? Es pillar todas las piedras de forja. Y creo que esta es la última. Entonces, si luego hay que pasar corriendo... Se pasa corriendo. Vale. No hay ningún problema. Vale. No hay ningún problema en pasar corriendo. Pero claro. Así ya lo hemos hecho en plan bien. O sea, hemos hecho una barrida total. Aquí bajaríamos al último piso. No me acuerdo. Aquí creo que... A ver. Ahí hay algo. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Ahí he visto algo. Vale. Ahí he visto algo, por lo tanto. Aquí ya vemos que estamos en el último piso para abajo. Y tenemos puertecita de vos. Vale. Puertecita de vos. Entonces... Aquí habría que tirarse... ¡Ay! ¡Ay! ¡Dime ahí! Vale. No te caigas. No te mates. Vale. Y aquí habría que bajarse a pillar todas estas piedras de forja. Runa dorada. Bien. Esto es... Umbra piedra de forja. Sinceramente, por el nombre. Digo yo que también servirá para... Para subirte las armas. Pero no sé muy bien la diferencia que hay. Me imagino que será para el tipo de arma o el nivel... O lo que sea. Vale. Y aquí estamos jodidos. Sin salud. Y sin curas. Con lo cual, meterte ahí a intentar hacer ese boss ahora mismo... Es tontería. Me va a matar. 100% seguro. Así que lo que voy a hacer es meterse un cortecito. Me voy a plantar arriba del todo. De hecho... Espérate. Yo de aquí... ¿Me puedo hacer un teleport a la zona? Ah, desde aquí no me deja hacerme un teleport. Vale. Pues me tengo que ir a pata. Hostia, que me había dejado aquí esta piedra de forja sin pillar. La de arriba del todo. Bueno, pues estamos en la gracia. Descansamos. Y ahora... Bueno, subir de nivel... No, no, no. No puedo subir de nivel. Pero por intentar no perder runas... Esto es lo que os digo, ¿vale? Me hace falta 500 runas para el siguiente nivel. Pues entonces lo que vamos a hacer es de nuestro inventario... Utilizamos 500... Vamos a utilizar 3 runas de las... Bueno, de 3 runas doradas de las pequeñas. Vale, estoy utilizando una, ¿vale? Quería utilizar 3. Bueno, no pasa nada. Utilizamos una. Utilizamos ahora otras 2 de estas. Utilízame... No, otra vez. ¿Vale? Hay que darle a utilizar selección. Bueno, ya está. Ya le... Una más. Creo que con una más... Vale, habría que darle a utilizar selección. ¿Vale? Utilizamos 3 entonces. Y ahora creo que podemos subir de nivel. Y en caso de que perdiésemos las runas... Pues vamos a perder muy poquitas. ¿Vale? Subir de nivel. Subimos a 17 el aguante. Confirmamos ahí. Perfecto. Y ahora nos quedamos con 100 runitas. Genial. Vale. Ahora tengo que volver hasta abajo. Hasta la puerta, sé como hemos visto, de boss. Pero está todo respawnado. Entonces se trata ahora de hacerlo corriendo. Todo, todo, todo corriendo. Intentando que no nos vean. Intentando que no perder nada de salud. Para empezar ese boss final a tope de vida. A tope de sanaciones. Este es el momento más crítico. ¿Vale? Porque aquí estos sí que te ven y sí que se levantan. Entonces aquí hay que hacerlo rápido. ¿Vale? Hay que pillar el ascensor a toda caña. Esperar a que este con el fuego no te dé con la llama. Hemos tenido suerte. Y espérate que no se tire. Igual se tira y se mata, ¿eh? Hay veces que el de arriba se tira y se mata. Bueno, la cosa es que estamos en el piso de abajo. Se ha tirado y se ha matado, ¿vale? Y nos ha dado las runas. Míralo. Míralo. Míralo, tonto. Se ha tirado. Y lo interesante, lo inteligente aquí es mandarte tú mismo el ascensor para arriba. Porque si te mata, así ya tienes el ascensor arriba. Y puedes revertir el proceso. Porque si no, llegas hasta el ascensor y te encuentras que no lo tienes. Tienes que andar tirando de palanca, esperando. Y mientras el otro te funde con el fuego. Bien. Zona de boss. Ya os digo. Todo lo inicial me lo conozco. El resto no. Troll, excava piedra. Mirad aquí lo que nos sacamos. No te cortes ni media. No vamos a andarnos con bromas, gente. Que si no me conozco, me conozco. Empezamos a morir, morir y morir. Vale. Tenemos un troll con la piedra. Vamos a intentar buscar que se desestabilice. Si le damos. Vale. Ahí se ha desestabilizado. Vale. Pues hemos conseguido mucho. Ataque especial. Vale. Otro ataque especial. Vale. Vale, vale, vale. Va brutal, 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 brutal. Brutal, gente. Brutal. No sé cómo le hemos quitado tanto. Ha sido algo espectacular. Uh, encima nos libramos de eso. No me digas que... Bueno, 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 bueno. Vale, vale. Me da, me da, me da. Me da medio, medio. Otro ataque. Eh, dale. Dale. Ya he fallado, ya he fallado. Dale. Le he dado, le he dado. Creo que sí le he dado, ¿no? Ahora no lo tenía marcado. Fíjate una de esas. Mira por mí. No. No. No, 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 no. Aquí no te confíes. No te confíes hasta el último momento, ¿vale? Vale, 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 vale. Dame pie, dame pie, dame pie. Salta. Le metemos. Oh, lo hemos desestabilizado otra vez. Lo tenemos, gente. Rematamos. Hay muchas veces que la clave es enemigo batido y nos da medallón de rugido. Vale. Hay veces que la clave está en desestabilizar a los bosses. Otras veces hemorragia. Pues depende. Este, si lo desestabilizas. Ya veis que bien, ¿vale? Claro. Así un poco potra, si os he sido sincero. ¿Vale? Bien. Pues con esto hemos terminado la mina de Necrolimbo. Y nos tenemos que ir a la superficie. 1.900 runas. No nos da para subir otro nivel. Joder, chaval. Pues ha ido muy bien, ¿eh? Casi, casi os puedo decir que ni me lo creo. Que no me haya matado el boss. Lo más importante de aquí, casi, casi. Ya veis que el boss te da muy poca experiencia. Salimos de mina de Necrolimbo. Lo más importante es que tenemos piedras de forja. Con las piedras de forja subimos las armas. ¿Vale? Entonces, voy a volverme a la iglesia de L. Donde tenemos nuestro primer banco de herrero. Para ver si podemos subirnos. Que podremos. La Uchigatana. La teníamos ya en nivel 2. Entonces, pero para subir a nivel 4 me hace falta. Voy a poner a nivel 3, chaval. La Uchigatana la subimos a nivel 2. Que nos pide 4 piedras de forja. Y 6 para el nivel 3. Y en este banco ya no podemos reforzar más la Uchigatana. Ya tenemos la Uchigatana a nivel 3. ¿Vale, gente? O sea que va muy bien la cosa. Siguiente punto de ruta. Hemos hecho la mina de Necrolimbo. En este punto tendríamos varias opciones. Podríamos hacernos o la playa de la izquierda. O irnos a toda la zona aquí del norte. Vamos a hacernos... Voy a hacerme la playa esta de la izquierda. Que nos vamos a ir del tirón. ¿Vale? Espérate. Vamos a pasar hasta el mediodía. A ver si deja de llover. Y tenemos un poquito mejor de luz. Un poquito más... Se vea un poquito más... Alegre el juego. Porque ahora no sé si estaba prácticamente de noche. O era por el... Por la lluvia. ¿Vale? Y entonces de aquí. Ahora ya con la Uchigatana en nivel 3. Nos podemos ir a la playa. ¡Ah! Hostia. Fail, fail. Bueno, fail no. Fail no. Me he acordado. Me he acordado justo a tiempo. Vamos a hacernos un teleport a este punto. Porque antes de irnos a la playa. Es importante hacer una cosita que os comenté. ¡Joder! Yo trae lloviendo. No me lo puedo creer. Otra cosita que os comenté. Que era importante. Y es que en esta zona de aquí. Al lado de la puerta del castillo. Digamos. Teníamos este catalejo. Que parece... Que parece que te habla el catalejo. Pero lo que te habla es ese árbol. Que ya os lo dije. ¿Vale? Y si revientas el árbol... Mira, lo vamos a quemar. Pues tenemos aquí... A un NPC... Que nos dice... Sí, ya me acuerdo. Algunzopenko me convirtió en árbol. Y tú estabas rompiendo el hechizo, ¿verdad? Gracias. Me llamo Bok. Me expulsaron de la cueva... Y me dijeron que no volviera jamás. ¿De qué cueva? ¿A dónde vamos? Y luego... Acabé convertido en árbol. Así que ha sido una suerte que vinieras. Qué lástima. Cuando me echaron de la cueva... Me despojaron de todas mis pertenencias. Así que solo puedo darte esto en señal de agradecimiento. Espero que puedas perdonarme. Nos da... Diez setas... Por haberle librado del hechizo del árbol. O... Si tienes un rato... Y es donde viene la misión, ¿vale? Podrías esperar a que me cuele en la cueva... Y te traiga algo de más valor. Bueno, realmente no es una misión, ¿vale? Pero así podría hacer algo realmente útil por ti. Lo que nos está diciendo es que... Va a volver a esa cueva donde la han echado... Y... Va a recuperar algo del interior... Para darnos una suma mejor... Mejor, o algo así. De acuerdo. Pero tendrás que darme un momento. Mucho miedo. Así que primero debo reunir fuerzas. Me entra el tembleque. Solo de pensar en esa horrible cueva en la orilla. Aquí es donde te lo dice, ¿vale? En la orilla. De acuerdo. Tendrás que darme un momento. Vale, se repite. Se repite una vez que se repite. Ese diálogo ya lo tenemos hecho. Bien. Y nos volvemos a la iglesia de Lea. Ahora sí que sí. Espero que no esté viviendo otra vez. Y nos vamos a la playa. Yo no sé hasta qué punto en los teleports se hace de noche. Vale. Yo no sé hasta qué punto. Vamos a pasar otra vez. Horas. Vamos al mediodía. Ahora me da la sensación como que... Estaba más oscuro. No sé cuándo te teletransportas a un sitio o a otro. No sé hasta qué punto. Cuántas horas pasas. O sea, no tengo muy claro eso. Vale. Ahora sí que sí nos vamos entonces. De la iglesia de Lea. Que es un poquito como rollo central de esta zona inicial. A la playa. Realmente esto se puede hacer en el orden que quieras. No es necesario haberte encontrado al del árbol. Yo como sé cuatro cosas iniciales. Pues las cuatro cosas iniciales que sé, pues... Vamos de forma fluida. Luego ya lo que sea. Aquí tenemos estos gigantes como el que hemos matado en la mina Necrolimbo. Que ahí se va a quedar porque... De momento no merece la pena el esfuerzo. Ya no el esfuerzo. El tiempo que le dedicas a matar a uno de esos. Y matarlo. Y que te mate. Para las runas queda. Vale. Entonces. Tenemos aquí playita. Llegamos a la playita esta de por aquí. Y vamos a hacernos un barrido de la playa. Vale. No me deja... Quería enseñaros el mapa. Vamos a hacernos un barrido del norte al sur. Aquí tenemos una cosa interesante. Veis que hay como una especie de... Marcas en el suelo que van avanzando. Eso es porque hay... Algún tipo de criatura mágica. Medio invisible, pero no del todo. A la cual intentaremos darle lo suyo. Y lo que os digo. Mapita. Estamos en esta playa de la izquierda. Que es la que nos ha dicho Bok. Que había una cueva. Así que vamos a intentar explorarla de norte. A sur. Toda esta playa. Vale. Todo, todo, todo. Aquí vemos que hay pingüinos. Que realmente creo que los pingüinos... Si le doy. No le doy. No le doy. No le doy. A ese sí. Tampoco. Bueno. Creo que lo que te dan es lo mismo que las águilas y todo esto. Plumas. Este, este, este. Esto es un NPC, ¿no? Si no me equivoco. Espérate. Pues ponte el escudo. Ponme la katana a dos manos. Esto es un NPC. Tocho. Vale. No, no tanto. No tanto. Hombre. 285 runas. No está nada mal. Tira de carne blanca. Vale. Y muy importante. En estas hogueras se farmea esto, ¿vale? Mariposa en llamas. Que se utilizan las mariposas en llamas para el crafteo de las flechas de fuego. Receta que todavía no tenemos. No tenemos receta de flechas de fuego. Nos vino unas pocas flechas de fuego con... Es que son muy potentes, ¿vale? Las flechas de fuego. Nos vinieron unas pocas con el propio personaje, inicialmente. Pero no tenemos más. Vale. Y de aquí, y de aquí, y de aquí, ¿vale? Y de aquí. Vamos a ir leyendo lo que pone en el suelo. Prueba con sigilo. Este, ¿qué hice? Prueba con arco. Y entonces combate a distancia. Y este, ¿qué hice? Prueba con atacar. Este dice que pruebes con atacar, ¿vale? Entonces, esto está justo colocado en una posición, ¿vale? Estas marcas. Pues te digo que a veces es un poco cheto, ¿vale? En las que vemos la trayectoria que hace esta especie de haz o no sé, ¿vale? Y si te quedas aquí metiéndole... Lo revientas y te pones ceniza de guerra, pisotón y barrido. Estas son las cenizas que puedes añadirle a ciertas armas. Pues pisotón y barrido es lo que... ¿Cómo suena? Pisotón y barrido. Es un pisotón y un barrido. Sustituiría... Esas cenizas sustituiría a la habilidad de por sí que viene con la katana. En este caso con la katana, que es lo que tenemos. Entonces, aquí nosotros tenemos el ataque este ligero. Ataque de arma. Tiene un nombre, ahora mismo no me acuerdo. Vale, los ataques estos especiales del arma. Y el potente. Que es este, que nos consume magia. Si le metemos esas cenizas nos sustituiría el original, por así decirlo. Estas calaveras que se ven en el suelo, estas brillantes, si las rompemos, nos da runas. En su interior tiene runas. Con el caballo las pillamos directamente con torre entera. Fíjate que aquí hay otra, ¿eh? Aquí hay otra. Pues pillamos bien. Y seguimos la ruta de la playita hacia el sur. Estos bichos de momento, si no hay necesidad, estos calamardos, estos... No, 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 no. Que eso lo estaba explicando, perdón usted. A ver, podríamos sacarnos las invocaciones. Que nos la tanqueasen y hacerlo. Pero de momento, si no hay necesidad, es lo mismo que el gigante. ¿Se puede hacer? ¿Vale? Bueno, aquí hay un poquito de farming. Me he caído. No pasa nada. Farming ya me lo haré yo. Hay plumitas. Aquí fragmentos de ruina. Que sinceramente, no sé si sirven algo más que para vender. Pagamentos de ruina. Y lo que os digo, los calamares esos. Si no hay necesidad. En el nivel que tenemos, muy fácil de que te destrocen. Vale, aquí tenemos estos. Lleva y asalto. Tenemos a estos. Cuidadito que vienen cuatro. ¿Vale? Cuidadito que vienen cuatro. Vale. Hay veces, hay veces, tío. Yo le he dado, le he dado. Le he dado, pero no me digáis por qué. Que no ha funcionado. El ataque este rápido. El... No, no. Yo lo tenía. No sé si es que a veces que no puedes esperar más tiempo. O no sé. Bueno, le metemos. O es que requiere un tiempo. O es que tienes un tiempo de penalización. ¿Qué es esto, tío? Piedra arcoiris. Ah, vale. Eh, piedra arcoiris. ¿Qué es esto, tío? Fragmento de ruina que ha sido sometido a un procesamiento sencillo. Las piedras que... Como esta, reflejan los colores del arcoiris. Lo que las convierte en útiles balizas al colocarlas en el suelo. ¡Ay, la hostia! También puede dejarse caer. Para medir la distancia de una caída. Cuanto más agudo sea el sonido que hagan, más probable será... ¡Ay, la hostia! Antaño se utilizaban para entretener a los niños en la periferia de las tierras intermedias. O sea, que tú esto lo puedes tirar en un agujero, por ejemplo. Para ver la profundidad que tiene el agujero. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Vale. Lo desconocía. Pues lo que os digo, que poco a poco... Yo, justo al inicio del juego... Esto no está más rascando la superficie. Lo conozco. Pero poco a poco vamos a ir encontrando unas cosas. Y he llegado a cierto punto absolutamente todo. O sea, yo no he salido de esta zona, ¿vale? O sea, más de esta zona no la conozco. Entonces, en cuanto salgamos de ahí, todo va a ser nuevo para mí. Pero el inicio lo conozco y os lo transmito así. Vale. Vale, eso es. Esto lo tenemos aquí, vendedor. Ojo, importante vendedor. Hemos pillado las mariposas en llamas. A ver. Compramos. No nos da palique. Y este... A ver, ¿qué tiene? Este tiene manual de armero. Dos. Y tiene notas. Pues las notas... A ver. Creo que nos llega para comprarlas. ¡Hostias! Vale. Escudo... Este ya es metálico. Este escudo ya me mola un poquito más. Tampoco te creas tú que del todo. Voy a esperar un poquito más para el tema del escudo. ¿Vale? Manual de armero. Lo pillamos. Y las notas. Una. Y dos. Espérate. Espérate. Perdone usted. Perdone usted. Que igual quería algo más. Y sinceramente... Sinceramente no he mirado el resto. Estos son bolos neutralizadores. Sinceramente esto... Reduce la acumulación de sueño. De hemorragias. Como para curarte de veneno. Curarte de... Digamos de sangrado. Y curarte de sueño. Hostias. Tiene piedras de forja. Vale. Estas piedras de forja... No sé si voy a tener ahora mismo... ¿Tengo para pillar las tres? No. Tengo para pillar dos. Vale. Pues... Voy a pillar las dos que puedo, tío. Me quedo en blanco. Es más. Voy a venderle... Una runa dorada. Que las vendes al... Igual que si te las usases por 200 las baratitas. Y ahora sí que sí. Te compro la que te queda. ¿Vale? Piedras de forja creo que son importantes. ¿Vale? Bien. Lo que le hemos comprado... Sería... Por un lado... Vamos a ver... Manual de armero... Joder. ¿Cuál sería? Esto teníamos. Esto teníamos. Esto, ¿vale? Ah, no, no. Esto no. Esto, ¿vale? Hemos pillado... Crafteo de flecha. O sea... Ignea. O sea, ahora podemos hacernos flechas de fuego. Lo que os decía. Pues ahora podemos hacernos flechas de fuego. Que son bastante top. Bolos neutralizadores también, ¿vale? Y luego... Tenemos dos notitas por ahí. Hemos pillado. ¿Cuáles sean las notas que serían? Médica. Ya está. Runa. Ascidias de tierra. Esta nota la hemos comprado, ¿vale? Las ascidias de tierra son suaves cuando tocan el suelo. Aunque el veneno provocará su ruptura. Las cabezas de los trules y escavapiedra presentan viejas heridas. Hay algunas que realmente te gastas las runas y disipa. ¿Qué? Esa información... Bueno, al final son... Fragmentitos de lore. De lore o de información interesante. Hay veces que la información te viene bien. Como la de la tercera iglesia de Marica. Hay otras veces que... Hay otras veces que no... Como que no le ves mucho sentido, ¿no? Vale. Pues seguimos hacia el sur. Por la playa. Hasta el sur. Totalmente al sur. Y ha habido un punto que me he saltado. Más queriendo, más sin querer. Hostia. Muy importante. Pata de ave macerada en oro. Hostia. Cuidado. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Estos esqueletillos que te salen por aquí, hombre. Podría pasar de ellos como la mierda, olímpicamente. Estos esqueletillos... Son sencillos, pero tienen un... No, tío. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Pero tienen una cosita, ¿vale? Interesante. Y es... ¿Qué dices, tío? No te estoy dando. No entiendo nada. Y es que si no lo remata rápido... Está ahí, ¿vale? Ahora... Hay que rematar. Porque si no lo remata... ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata este? Su puta madre. Si no lo remata rápido, se levantan. Y vuelven a tener su vida completa. Y luego, estos bichos de aquí que me están dando aquí la brasa... Estos que están aquí... Pues me están dando la brasa. Literalmente, me estoy quedando sin curas. Estos, ¿vale? Las babas estas. Que te den por culo. Que te den por culo. Que al final el tío este con la ballesta me mata. Final. Lo más sencillo. Lo más... La mayor chorrada. Te vienen las muertes por despiste o por... O porque te confías, ¿vale? Este se va a levantar. Ni oportunidad, ¿vale? A ver. A ver, a ver, a ver. Tengo la bestampa. Lo que os digo, tío. ¡Oh, Dios! ¿Qué duro es esto? ¡Qué duro! Aquí había otro, tú. Aquí había otro. Es que te den que solo me queda una cura. Vale. Hemos hecho la... La playa. Entera hasta abajo. Y hemos sacado un objeto ahí muy importante. Que es una pata de ave macerada en oro. Os lo resumo yo. Esa pata de ave lo que hace es que si la utilizas. Tienes tres minutos durante los cuales todas las runas que consigan se multiplican. No sé si es... Consigues creo que es un 20% más de runas. O algo así. ¿Vale? Lo digo aproximadamente. Lo digo aproximadamente. No sé el dato exacto. Vamos, que consigues más runas. Entramos en esta cuevita de la cual nos había hablado Bok. Cueva del litoral. Vale. Y esto será lo último que hagamos en el capítulo. Saki y Bok. Tenemos una gracia. Ha venido más rápido que nosotros, Bok. Duele. Vale, voy a descansar. Voy a descansar. Voy a descansar aquí. A ver Bok. ¿Qué tienes que decirnos? Deberías marcharte de inmediato. Si te pillan, te harán papilla. Y acabarás como yo. Otra vez se repite. Vale, no nos dice nada más. Pero él ya nos había informado de que aquí le habían quitado algo que le pertenecía. En el interior. Y por lo que se ve, parece que no ha podido recuperarlo. Así que nos vamos para adentro. Intentamos recuperarlo. Lo que sea. No veo nada, tío. No veo nada. Son como los de fuera. Son como los de fuera. Y por aquí, por aquí, por aquí. Vamos haciendo un rodeo. Este que me dice, sigue moviéndote más adelante. Hay veces que los fantasmas te han unos sustos de la hostia. A ver. Podría ir con escudito, lo que sea. Aquí prefiero llevarme la antorcha, gente. Vale. En vez de llevar la katana a dos manos, me llevo la katana a una mano. Pero por lo menos veo, tío. Porque es que el otro día con los puñeteros lobos en la cueva, lo pasé mal. Fragmento de cristal. Dale. Ese fragmento de cristal, sinceramente, no sé. No sé para qué vale. Vale. Basura que no sirve para nada. Como brilla al reflejar la luz. ¿Puedo confundirse con un objeto de valor desde lejos? ¿En serio? ¿En serio te dan esa mierda? Tampoco sepa qué vale. Musgo de cueva. Hay un montonazo de cosas. Que, pues bueno. Es farmeo. Farming. Farming total. Cuidado. Cuidado. ¿Vale? ¡Hostias! Este no lo había visto. Lo del ataque en salto es lo más gordo. El ataque en salto es la cremita. ¿Vale? Corremos. ¡Hostias! Hay otros dos. Bueno, nos los cargamos de un... ¡Hostias! Este es más gordo. Vale. Ha caído bien. Ha caído bien. No nos dan ningún objeto. Estoy súper perdido. Ahora mismo creo que hemos venido de aquí. Y nos vamos por aquí. Vale, vale, vale. Y ahora cuidadito. Pero tenemos una novedad aquí. Tenemos una cueva que, aparentemente, puedes meterte sin ningún problema. Sí. Mirad el suelo lo que pone. ¿Vale? Tocar el símbolo de invocación dorado. Nos va a invocar un Betusto Caballero Istuan. O Istivan. Lo invocamos. Porque si el juego te dice que puede invocarte... Esto es un aliado. Si puede invocarte un aliado, eso significa que se va a liar. ¿Vale? Así que invocamos al cooperador. Esto es un NPC que te ayuda. No voy a andarme con florituras aquí intentando hacerme el guay, ni mucho menos. Y cuando entremos aquí, como esto sé lo que viene, voy a invocar directamente a los... A los caballerescos estos que tenemos. Que nos dio por aquí. Amigo, más adelante. Y todo esto listo. Vámonos. Vámonos. Nos invocamos esto. ¿Vale? Y ojito aquí al tema. Me pongo la katana a dos manos. Vamos a tomar una actitud un poco pasiva ahora. Ya veis que vienen ahí dos NPCs, ¿no? Sí. Los primeros. Los primeros porque esto es un boss doble, gente. ¿Vale? Un boss doble. Ahí viene uno. Ahí viene uno, ¿vale? Sal, 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 sal. Ahí viene uno. Bueno, yo me voy a intentar centrar... Bueno, estos son jefes semi-humanos. Voy a intentarme centrar en los NPCs. Perdón, bueno, en los adds, como este que viene por aquí. ¿Vale? Vienen un montón de adds y viene otro jefe por ahí. ¿Vale? No, 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 no. Quería cargarme a este. ¿Vale? Vale, voy el primero a por aquellos, ¿vale? Le dejo al NPC con este. A ver, rápido, 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 rápido. Madre mía, dale, dale. No, 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 no. En este juego, gente, ¿qué quieres que os diga? No me voy a andar con tonterías. O sea, si... Si puedo tener ayuda, voy a tener ayuda. Vale. Uno prácticamente se lo ha cargado la invocación que hemos utilizado, ¿vale? Y al otro me lo están tanqueando estos. Vale. Vale. Muy bien, enemigo abatido y nos entrega unos útiles de sastrería. Ahora lo vamos a leer y nos entrega una aguja. Igual a alguno le ha parecido fácil. Creerme que cuando empiezas a jugar al juego, esto no es nada fácil, ¿vale? Repito, lo que ocurre es que como yo sé lo que me viene aquí, pues he venido un poco precavido. Pero en el momento en el que lleguemos a una zona que ya no conozca, aquí esto va a ser... Me van a desvirgar, pero ya os lo digo, ¿eh? Bien. Lo vamos a dejar aquí. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer una cosa. Vamos a leer estos útiles de sastrería que hemos pillado. Vale. Estos útiles de sastrería, si no me equivoco, son de... Crear objetos... Sinceramente, no me acuerdo lo de los útiles de sastrería. Ah, vale, vale. Tenemos aquí los útiles de sastrería, estos, que nos permiten... Permiten modificar la armadura en lugares de gracia. Vale. Podemos modificarnos la armadura. Voy a volver a donde estaba Bok. Voy a volver para atrás. Pero era por aquí, tío. Veo nada, tío. No veo nada. Era por aquí, ¿no? Sí. Voy a volver para atrás. Andando, que no se tarda nada. Antes justo de dejar el capítulo. Continuaremos por esta cueva hacia adelante, gente. Pero ya continuaremos en el siguiente. ¿Vale? Porque esta cueva tiene caminito para adelante. Así que lo haremos en el siguiente. Pero lo más importante es que hemos recuperado una aguja. Podemos leerla... Bueno, sinceramente, no sé. Me lo habrá colocado aquí, ¿vale? Esta aguja. Que nos dice gran aguja de coser. Curvada como un colmillo. Esta es la posesión más preciada de Bok, el semi-humano. Pues esto es lo que él quería recuperar, ¿vale? Oh. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías dejar este lugar de una vez. Deberías más tarde de inmediato. Si te encuentras, de la papilla. Esto es lo mismo que nos decía antes. Ahora, ¿vale? Entregar la aguja. Espera. Eso es lo que creo. ¿Me lo has traído de vuelta? Es mi aguja de costura. Se la entregamos. Yo creo que es lo suyo, sinceramente. No sé si hay que hacerlo. Pero digo yo... Que esto me suena como a misión, ¿no? Le falta algo, lo recuperas y se lo das. ¿Por qué lo has hecho? Mi madre era costurera. Y ese kit de costura... Es el único recuerdo que tenía de ella. Siempre he querido ser como mi querida mamaita. Por lo tanto, supongo que no puedo quedarme en un rincón esperando la muerte, ¿verdad? ¿Algo más? Decías... Es muy amable. Siempre he querido ser costurero. Vale, esto ya está, ¿no? Esto ya está. Sí, esto ya está. Se repite el diálogo. Por lo tanto, con ese kit... O sea, la aguja se la hemos dado. Pero es que no sé luego esto qué consecuencias puede tener en el futuro. Me imagino que buenas. Por haberle devuelto algo que él quería. Y el kit de costura... El kit de costura... Nos permite modificar la armadura. Pero de momento creo que no lo voy a hacer. Podemos modificar ahora prendas. Podemos pasar a tener la armadura cañavera, la que tenemos, pero modificada. Vale. Si la modificásemos... Es que creo... Si la modificamos... Que tenemos que pagar 500 runas por ello. Si no me equivoco, andaremos ahora mismo ya justos de tema de carga. Porque esta armadura nos va a aportar más. Ya veis que nos pone peso. 8,3. Es decir, pesa más que la que tenemos ahora. Es mejor. Pero pesa más. Entonces, de momento... No me la voy a hacer. Esta modificación. Por el tema de la carga. Porque si... Veis que a la derecha pone carga media. Si nos hacemos algo que pese más... Y pasamos a carga pesada... El rodar se vuelve hiper lento. Es algo que no hay que hacer, ¿vale? Por lo menos yo no termino de verlo. Así que nada más, gente. Continuaremos en el siguiente. Investigando esta cueva más hacia adelante. Porque tiene más telita. Espero que os haya molado este tercer capítulo de Eldenrix. Si os ha gustado, os de darle un buenísimo like. Y nada más, gente. Un abrazo súper fuerte. Y nos vemos en el siguiente. Chao.